Ha llegado el día, hoy el profe se pasará el FNAF 2. Sí, estoy seguro. Pi, deja de gritar por favor. Eso pi, ¿cómo puede ser que no tengas ni una pizca de sueño después de lo que ha pasado en los túneles subterráneos? ¿Por qué toca FNAF 2? Díselo profe. 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 Sí, sé la respuesta. Un diptongo es una secuencia de dos vocales que se pronuncian en una sola sílaba dentro de una palabra. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices profe? ¿Eh? Ah. Oh. Sois vosotros alumnos. ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo que qué hacemos aquí? Si tenemos clase. Ah, cierto. Profe, nos prometiste que por los 100.000 jugaríamos al FNAF 2. Lo sé. Y vosotros me prometisteis que no entraríais a los túneles. Fue culpa de Winnie. Me torturó para que fuera con él. ¿Qué? Pero si estabas muy contento de venir. Da igual. Al menos ya sabéis que es peligroso bajar ahí. Ves iniciando el juego pi. Hostia, es la primera vez que veo al profe tan buena gente. ¿Qué? ¿Cómo que la primera? Si yo soy una bellísima persona. Y no haremos esto que has dicho. Disculpa. Oye Kuki. ¿Y Kuta? Está durmiendo en casa. Vamos, que se le ha apelado venir a clase. ¿Venir a clase quién? Kuta. La hermana de Kuki. Ella va a la clase de el lado. No a la nuestra. Ah. Mejor. A ver Pi. Inicia ya el juego o me pongo a hacer dictados. Lo inicio. Dios. ¿Cómo han cambiado Bonnie, Chica y Ferdinand? Los de la foto se llaman Toy Bonnie, Toy Freddy y Toy Chica. Exacto. Profe, en este segundo juego aparecerán animatrónicos nuevos. ¿Qué? Pero si ya me cuesta acordarme del nombre de los del primer juego. Y este viejo es profesor. Perdona. Perdonado. Anda, la oficina es diferente. No me jodas que han puesto otra vez el puto teléfono. Mute a profe. ¿Habéis visto? He encontrado el botón de mute yo solo. Bien, profe. Ahora pásate el juego. Profe, escucha. Fíjate arriba a la izquierda. Ahí te dice cuánta energía le queda a tu linterna. ¿Cómo que linterna? ¿Y las puertas? No va. Profe, ¿qué haces? ¿No ves que eso no son puertas? ¿Y qué son? Son conductos. Por ahí es donde te vendrán la mayoría de animatrónicos incluidos los Toy. Vale, friki. ¿Pero qué hago? Solo ilumina para ver si están... Interesante. Dale al panel rojo de abajo. ¡Hostia! En este juego te han dado una máscara de Freddy. ¿Para qué quiero una máscara de Ferdinand? Los animatrónicos entrarán a la oficina. Y para pasar desapercibido como uno de ellos tendrás que ponerte la máscara. De acuerdo. ¿Dónde están las cámaras? Si aprietas el control podrás iluminar con la linterna. Dios, cuántas cosas han metido. ¿Estos son los Toy, no? Exacto, profe. Aquí hay un niño. Se llama Ballon Boy. Parece majo. ¿Y este quién es? Está destrozado. Es como un Toy Foxy. Se llama Mal Ray. ¿Qué acabo de hacer? Tienes que ir apretando la caja de música. Si no saldrá papel. Parecen dibujos de Pipon lo mal hechos que están. Oye, profe. No me digas eso. Dibujo a mi manera. Eh, es Ferdinand. Y Bonnie. Pero con fiebre. Lo sé. Ahora se llamará Lviteret. Te atacarán más adelante. Joder, el Toyotabony se ha movido. Toy. Profe, la caja de música. Dios. Impresionante. A este paso se va a pasar la noche uno. Vengo de jugar el primer juego. Tengo experiencia. Hostia. Está a punto de salir. Joder. No sé si te va a bastar la energía, profe. Profe. Prueba a iluminar en el centro. Hostia. Que por aquí también me pueden venir. Sí, profe. La máscara, profe. Me acabo de cagar vivo. Muy bien, profe. Así se hace. Dios. Has tenido buenos reflejos. No sé qué ha pasado. Ha sido como si el destino quisiera que le diera a la máscara. Vamos, que ven la profe. Dios. Te has pasado la noche uno a la primera. Lo sé. Cositas. Increíble. Este juego es más fácil que el anterior. Veremos, profe. Veremos. Bueno. Volvemos a la carga. Por cierto. ¿Por qué en vez de darme una linterna no mejoran la iluminación? Profe. Deja de decir tonterías. Concéntrate. Que mejoren la iluminación y de paso pongan placas lunares que aún las espero. Les enviaré un email después. No hay moros en la costa. Me aburro. No viene nadie. Espérate, profe. Ahora empezará la acción. Por fin. Alguien se mueve. Balonmano acaba de desaparecer en mi cara. Madre mía, profe. Tengo es cuidado con la caja. Que lo tengo controlado. Confiar. Mierda. Está Bonnie. No te pongas nervioso. Lo estás haciendo muy bien. Mierda, chica. Está delante. Profe. Profe. Dime. Deja de hacer eso. Chica no te hace nada cuando está delante. Los únicos que te pueden matar son Pox y Freddy. Oh. Vale. ¿Qué pasa? Estoy Bonnie, profe. Muy bien, profe. Tengo a Toy Ferdinand delante. Tranquilo. Mantén la calma. ¿Con qué tecla hago eso? Eh. No. Me refiero en la vida real. ¿Quién cojones ha dicho hi? Ha sido balón, boy. ¿Me puede matar? No. Pero te puede robar. Me la pela. Si no me mata ya está. Hablando del rey de Roma. Profe, la máscara. Habéis dicho que no me mata. Profe, ¿qué cojones haces? Ir a la caja de música. Se ha bugueído el... Joder, chica. Profe, a veces eres tonto. Es gracioso que lo digas tú. Dale otra. Chicos, he dormido cuatro horas. No tengo ganas de seguir. Hácelo por la literatura española, profe. Empiezo. Vale. Entonces Balón Mano es malo aunque no me mate. Exacto. Pero profe, Balón Boy puede robarte las pi... Eh, mirad quién está aquí. Eh, ¿quién? Si no hay nadie. ¿Cómo que no? Ha vuelto el ventilador. ¿No estáis contentos? Claro, profe. ¿Quieres que nos pongamos a hablar de la mesa y la silla también? No, perdón. Despejado. Mangel se está acercando. Otra vez se ha escapado el niño. Pero esta vez le meteré un tiro si hace falta. Profe, relájate. Aquí no hay armas. Enviaré otro Gmail entonces. ¿Pero qué cojones? Profe, está vi de red foxing. ¿Qué hago? Ayuda. Espamea la linterna. Háblame bien. Que flashees todo el rato. ¿Qué cojones es flashear? Habladme en español. Profe, que actives y desactives la linterna. Vale, ya está. Profe. Profe, ya vale, que gastas la linterna. ¿Creéis que se habrá ido? Le has eliminado hasta del juego con todo lo que le has dado. Brutal entonces. Brutal entonces. Míralo. Ya no te tengo miedo Toy Bonnie. Bien, profe. Así sí. Incluso menos le puedes dar. Vale. Esta vez me paso la noche 2. Lo haré por la literatura española. Y por la rare. Vale, bien. Fácil. No te confíes, profe. Ya sabes qué pasa después. No fastidies. Otra vez el hello. Esta vez ponte la máscara. ¿Qué ganas de meterle una patada al oso? Oye. No te lo decía a ti. Ya, pero no te metas con los osos. Eso. Métete con ti. Eso. Espera. ¿Qué? Muy bien, profe. Buena partida, profe. Al final te vas a volver un adicto. ¿Qué? ¿Adicto a qué? Al juego, digo. Ah, coño. Me había asustado. Eh, ¿qué es esto? Es una pequeña cinemática. Si te fijas, eres feliz. Le estoy dando al control y no me deja iluminar. Profe, esto es aparte de la noche. Ah. ¿Qué cara pone Bonnie? No sé si quiere que me asuste o que le bese. ¿Quién está evitando? Toca la noche, tres. Ponla antes de que me arrepienta. ¿Qué? Bien, profe. A partir de esta noche tienes que implementar una cosa. ¿Qué cosa? A partir de ahora podrán salirte los Withered. Así que cada vez que salgas de cámaras ponte inmediatamente la máscara. O al menos inténtalo. Pero Fox ya no es Withered. Sí, me refiero a Freddy, Bonnie y Chica. Vale. Haz una prueba. Horrible. Pero ves intentándolo. Profe, atento a la caja de música. Estaba practicando. Agua fiestas. Ves practicando eso pero mira la música y a Foxy. Muy bien profe, coges todo muy rápido. Soy profesor. Claro que cojo todo rápido. Menos los nombres. Los muestros incluidos. Este es Withered Bonnie, ¿no? Sí. En cualquier momento te aparecerá en la oficina. Así que ten en mente la mecánica de cámaras más máscara. ¿Cómo sabíais de esta mecánica? Una lógica profe. Exacto. Exacto. Lo mirasteis en YouTube, ¿no? Sí. 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 Ahora se ha venido la otra. ¿Quién es a Withered Bonnie, Chica? No es para ponerte nervioso. Pero yo no estaría. Joder, aún están aquí. No aparecen. Tranquilo profe, tú estate preparado. Profe, si te pasas la noche te preparo uno de mis colataos favoritos. Entonces perderé aposta. Dios, que dejejos. Toma, chupadme los cojos. Profe, cuidado, que te emocionas. Sí, perdón, es que es intenso esto. Madre de Dios, profe. Yo la primera vez que me vino uno de esos me cagé. Tú siempre te cagas, ¿vi? También. Oye, en serio profe, eres bueno. En otra vida sería gamer. Y más guapo, más simpático, más agradable, más divertido. Tendrías más pelo y serías más fortes. Pero tranqui, profe. Estás bien así. Profe, la caja de música. Mierda. Hey, arreglado. Mierda, va a salir papé. La he recargado. Demasiado tarde, ¿no oyes la música? Sí. Tranquilos, son las 5 am. Con un poco de suerte... Ayuda, mi corazón está latiendo demasiado. Profe, haz el minijuego. Espera. Vale, ya estoy mejor. ¿Qué coño es esto? Camino muy lento. Hasta ha dado mucho. Istir da Dimichi. Haberme ayudado. Al menos esto no da sustos. Hostia, se ha desmayado. ¿Ahora qué hacemos? Le atamos y le obligamos a que se pase las siguientes noches cuando se despierte. Voy a por la cuerda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!